Atención, Fiscalía imputará cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David. La Fiscalía estableció fecha exacta por las grabaciones reveladas este fin de semana. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga el próximo 10 de julio, debido a las grabaciones reveladas este fin de semana, en las que reconoce que recibió dinero de Ebrecht para su campaña. La imputación de cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga se basará en los audios proporcionados por Daniel García Arrizabaleta a la Fiscalía. Dos audios, uno de 59 minutos y otro de 43 minutos, son los aportes de García. Su contenido fue revelado por semana, quien en principio fue un aliado del excandidato en las acusaciones que se le realizaron, no solo atestigó en su contra, sino que grabó largas conversaciones privadas que tuvo con él. Para recordar que hace unas semanas se había anunciado la imputación de cargos contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo, pero fue este martes cuando la Fiscalía le puso fecha a esa diligencia. De hecho, la Fiscalía General de la Nación hace un mes informó que imputará los cargos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito a Óscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial en 2014 por el caso del escándalo de Odebrecht. Por otro lado, David Zuluaga será imputado únicamente por fraude procesal. Asimismo, también será imputado su hijo, que además fue su jefe de campaña y la exministra, Cecilia Álvarez, en el marco del mismo caso. El documento de la Fiscalía sostiene, hablo comillas, en atención al abundante material de prueba obtenido, se presentará solicitud de audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar, su hijo David Zuluaga Martínez y la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez Correa Glein. Asimismo, fue archivada una investigación que se seguía en contra de la ministra de Educación, Gina María Paroi, por atisplicidad de las conductas por las que fue denunciada. Sin embargo, en estas imputaciones hay que detallar que se trata de dos hechos distintos, pero ambos relacionados con la multinacional brasileña. En lo que respecta a Óscar Iván Zuluaga, el ente investigador indicó que éste presuntamente recibió dinero de Ebrecht sin reportarlos. Todo sucedió cuando, en 2014, el entonces candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático se reunió en su apartamento al norte de Bogotá con el Euberto Antonio Martorelli, ex directivo de la compañía en Colombia. Allí se habría pactado la financiación de esta entidad para la campaña, dinero con el cual se pagaría el aporte el publicista brasileño José Eduardo Cabalcanti, de Mendoza, más conocido como Duda Mendoza, quien falleció en 2021. En atención a lo acordado, entre junio y julio de 2014, Ebrecht giró 1.610.000 dólares a la cuenta de una empresa que reconoció publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial presuntamente terminó de cubrir los honorarios de Duda Mendoza, detalla la Fiscalía. Con esto se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución, el cual prohíbe que se reciba financiación para campañas electorales de personas naturales o jurídicas extranjeras. De hecho, Zuluaga, conociendo esta imposibilidad, reportó ante el Consejo Nacional Electoral CNE una contabilidad de campaña que omitía dicho aporte, contabilidad con la que recibiría más de 25.000 millones de pesos por reposición de votos. Además, la Fiscalía estableció que el candidato y su gerente de campaña en las declaraciones rendidas ante el CNE ocultaron información sobre la colaboración económica de Ebrecht. Así indujeron al error a la autoridad electoral que cerró una investigación que adelantaba sobre el particular, concluye el comunicado. Algunas personalidades importantes ya se han manifestado al respecto, como lo dice el caso del expresidente Álvaro Uribe, quien además era quien empujaba la campaña de Zuluaga en el país bajo las fuestes del Centro Democrático, el partido político fundado por el propio Uribe. En redes sociales se les mandatario trinó. Tengo dos dolores, uno personal por Uscar Iván Zuluaga y David, a quienes admiro y les tengo todo el afecto, y otro dolores pero de patria por las impunidades, una de ellas Santos y Odebrecht.